Siendo miedo porque por mi me cojo al puto juego Porque una demo cogida pide plus Y porque no te dejo meterte Me están domingos muchas cosas Buena Si te voy a tocar la competición No te voy a dejar mi apago Vos moviste al tentativo Kefra, My Clubs Ah, voy a tocar con Lobos El grupo default Phantoms, Islanders, Titans Rebels, Navigators O Dragons Esto te coge, tiene 90 ataques Y 80 y 80 hijo de puta El tipo uno que tengo menos para lejos Este tengo peores condiciones ya voy Che, recheta, algo de esta Por si se preguntan gente Por que, por que carajo Grabo fiel, hermano Ah, estas grabando de ti Tipo, si yo toco, no toque vos Pero tipo, si yo toco tipo Para esto de Shares Me pone mi perfil Bueno gente, resumen No se por que puto carajo Nos fue haciendo una cosa rara Bueno, Demon Tipo, yo no tengo plus en la play Que para que no sepas Lo triste de la play, de la play 4 y 5 Un juego que pide un plus para jugar A casi todos los juegos online Y yo no tengo plus Y por algún motivo Este juego pide plus Y Demon No puede jugar a este juego Porque le pide plus Y le manda directo a comprarse plus Y yo no tengo Pero de algún motivo Me deja jugar Y la apuesta me dio un caso Al ver esta situación Hasta le mostré que no tengo plus Y no, nos quedamos raros Nos quedamos con un sabor de boca De contra raro Como si la vida esta en contra de Demon Por algún motivo Aunque en el FIFA no También En el FIFA solo Puede ser en alguno que otro partido Pero en los que son cartas No De hecho Ahora en el juego Empecé siempre Tuve suerte Con las cartas Tendrá que ser cartero Que pero tu cartero No te quedaste Ah no ¿Y cómo se ponen eso ahí? Igual te sabes Es un pichón Y si Y como no Yo el terrible mierda Como carajos yo le ajusto Es como penal Adivina cual le pega mejor Como se que le pega mejor ¿Y cómo se que le pega mejor, boludo? Voy a hacer una recontra rata Que tenga mas media Le pongo todo Que tenga más media Que tenga más media Le pongo todo Que tenga más media No lo puse Lo puse todo. Uy, me encanta el listo y el escudo, pa. La pelota. Hace el juego cambiar. Esto es una cosa con una miniatura. Me encanta el partido. Ok. Dificulta normal. Fácil por final. Ah, la más difícil es por final. Balón. Podemos cambiarlo. La pelota con él. Estadio. Uy, esta. La U fue el oficial. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está la isla? Estadios. Una cosa que no me olvidé de grabar es que también podes modificar el estadio si en el online. Pero eso se pide básicamente las EDP. La moneda online que es de micropagos. O sea, de microtransacciones. Y la que por si palpasa. Así que ni en pedo me compro en el estadio. Pero como pueden ver, está el Head Genus Park. Está el estadio de Redentor. Que la verdad se ve muy hermoso. Yo podría este. Está de Pantagruel. Sakura Ground. Que este me encanta. Hasta los árboles de Sakura Fondon. Hashtag United Arena. Yo soy de la Ponte A. Pero los chinos. El Emerald Stadium. Muy bueno. Como de derbi. Como la cancha del Borussia. Mira. Esa es poca cancha. Lesiones, sí. Lo que hace a gusto. Juego en el partido, sí. Vamos a jugar un partido de noche. Porque estamos jugando de noche ahora. ¿En dónde jugamos? En la China. Porque de noche se veía. Igual esto es de tarde. Esto es tarde. Esto es noche. Tarde o noche. Tarde o noche. Noche. Oye. Después tiene más para ajustar. Yo se le haría empezar. Muy lindo. Me encantó el apretón de manos. Igual en el online fue como puñito y listo. ¿Ve? Se jugaba en el mano. Se jugaba así. Como si fueras al FIFA. Que esperate. De repente. Igual te iba acá. Te digo. Antes de que empiece a. ¿Es un malo? Si los pasos son como el Fodder. Si te acuerdas como son los pasos del Fodder. Ya sabes como pasarlo. Qué bonito. Va a ser muy molesto. Va a ser muy molesto. Che. Alta cancha. Yo banco. Ahí está en el fondo. El emperador de Japón vino al partido. Está allá. Está en esa torre. Está en esa torre. Oh mirá allá. Si. Pero mirá. Por el fondo es terrible el predio. Viste. Estoy bien bien. Mirá allá. Mirá. No. No. Te doy el intro. Ahora. Había 40 por 1 banderas. Mirá el fondo. Qué concha. Che. Me encanta que mirá. Ahí están los chicos de puta. Viendo desde adentro. Viste. Viendo la pelcita. Yo nada. Andá en la cancha. Lógica. Está a tres pasos pelotudo. Andá en la cancha. Salí. Abracete con los conocidos. No hay que verle el color del coso. Yo voy al fondo del Himalaya. Mirá la montaña allá. Hay un alpinista allá al fondo vino el partido. ¿Verdad Ola? Qué bien. Así está. Está con los minoculares. ¿Verdad Ola? Me encanta de fondo está el Discord. Yo me voy a meter el Discord después. Ya me está gustando. No. Mi narco. Recheto. El narco tira bandera en Japón. No. Me encanta. Muere. 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 Demos mejor con su equipo de. Demos mejor con su equipo de. Con su equipo de online. Demos no pudo grabar. O sea va. No grabó porque no tengo espacio en la play. Porque lamentablemente soy como un gordo. Pero lo activo. Ocupo todo el espacio en la play con el video que estoy subiendo ahora a Youtube. Que básicamente es el probando el. UFL Open Meta. Así es el titulo. Probando el. UFL Open Meta. Y que ahora después van a ver este video. Eh. Se va a llamar eh. Eh. Probando partidos locales. UFL. No. Muy largo. Eh. Probando el. UFL Meta con Nemo. De por si. Estamos probando. De por si. Con partidos sin daco. Estamos probando entre él y yo. Amistosos y entre. Entre hermanos. El árbitro ha parado. El árbitro ha parado. Soy yo. O el puto jugador ese. Desapelleado Puskas. Jejeje. Estaba viendo. Vi que se apelleó Puskas. O lo me cagó ya ve. Ya ve. Vino en cancha. A ver los hay. A ver los hay. A ver los hay. A ver. Igual está bueno que. Ya. Viendo el alcoholese. Siento que estoy en. Siento que estoy en la serie once. La de fútbol. Buah. Que serie eh. Buena labor defensiva. El árbitro no pita. Pero ha visto la infracción. No puede cobrar. Si. Es un Puska gritante. Porra. Estara la mierda que yo creo que va a estar. No. Tiro potente no existe acá. La concha de su madre. Muy fifa lo que intenté hacer. Pero Martínez hace FC. Es fifa mi amor. Cállate. Puta. Cae. Ay. Quería picarla. Y no me apico. Gustinga. No. No. No bueno. No bueno. No bueno. No bueno. Se quiere matar el moroche. No blu. Pum. La rocha a su madre. Epico. Si bueno. Este preso cuando cae. También dispara. Sin ver. ¿Cómo se ve que le iba a pasar el pase? El pase era muy impreciso. Muchachos. Vamos al ataque. Cabeza de masitas. Una cabeza de oro y te heriré desde el plazo del pelotudo. Sin falta. Me encantó mi amor. Sin falta. Y yo te dije. Sin falta. Lo hiciste. Sin falta. Me hiciste caso. Por ende. Jugás bien. Era hermosa. No es mala. Pase un pase muy pelotudo atrás. O le pega. Le to' enfiado. La abre. La cague. La cague por dos. Que gol de peor le diste. Pelotudo. Se lo regalé. Sin duda. Increíble. De ruin se puso a hacer unos pasos de baile. El estima que Jackson. Mirá. Ah. Se convirtió en mi mariago. Amigo. No toqué nada y me sorprende. Se puso a ver. Y es muy bonito con una mierda. Estoy yo de testigo. A ver quién era un día levantó. Qué gol así que su vieja. No puedo hacerlo. A ver. Pero cómo te es con mal la pelota. La puta que te revil parió al piso. No, maricuña con tarjeta. No lloré. No. Mientras no se arroja por aquí. El árbitro saca la tarjeta amarilla del bolsillo. Qué tira, eh. No, pero tú sabes. Se sacó el orto de la tarjeta. Tenía en medio de la raja del culo guardada. Fíjate porque podés robar la pelota ahí. En el FIFA te dan. Te tenés que dar sí o sí espacio. ¿Pero qué te digo? Eso está bueno porque es un poco engañoso. Oh, 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 eh. En este bubazán. Qué gordo. Cabeza de bubazán. Venía acá de la puta que te revil parió. Metí la pola llena. Sentate por aquí. Sentate por aquí. Sentate por aquí. A mí muchas gracias. No, se metí la pelota llena. Penal. Qué hijo de la mil puta. Qué amarilla. Ah, el mismo. Era el mismo. Era el mismo. Era el mismo. Qué hijo de la pelota. Ah, quedaba así. Falta. No sabía. No sabía. No sabía. Ahora, cómo me tiro. Y ahora cómo me tiro. Y para este. Ah, bueno. Ah, bueno. Que, para. Pero para, ¿cómo? No puedo. Ahí está. Te lo tengo. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no. Aposta que no hay nada que ver al FIFA en el final. Le hice así, mirá. Le hice así y la mando para allá. Ah, pero, ¿me viste? Recordá que sí. Es como el FIFA pelotudo. cuando ya pateas o no si puedes mover a la pelota el lugar, no hay que quedar fija como en el Fodal y Penel entonces si la caga fue tuya no me voy a pedir el palo tampoco igual el Fodal, el de donde quise que no corra y el pelotudo de Barreca se iba corriendo solo un pantamba ahora esta sacando de pedido porque este pedazo de mono puto tiene todos los pendejos abajo boludo ah bueno esto que cobro y morir con esos tiros y ahora se tira nada como te regalaron el golcito que pelotudo, si no fue nada consiguió el penal cambió ya no es ahora en un ratito dale Brian saltar, no sabe saltar pelotudo chupaparonga gorda puta literalmente fue tan real que como no lleva la pelota tocó para pelotudo yo soy ya y cantando o mejor eso en down o a la gorda puta le marco izquierda y va derecha nada bueno nada bueno bueno buenísimo buenísimo igual igual le pedís bien solo que es posta que si no va directo al arco es aunque dale ya mal jata 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 como me arrepiento de haberme elegido un equipo peor que el tuyo una por una de estas gordas putas de palerco y los chupaparonga dicen ay 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 un coso de azquedo la zona central del campo no pierden el esférico pero seguimos esperando que estamos en el PS y se van a rígola es que son unos autistas estos pelotudos mierda y acá esta el puto borregalador si marco defensa es para que autista baje si marco ataque es para que autista suba entendieron monos pelados chupamela por donde y aparte que la puta va a querer sacar roja no puede sacar roja no es ultimo hombre ah ni vi que me toque pensé que iba a cobrar una y que posiciona estaba algo por el fin ah bueno va fuerte voy a perder porque básicamente tiene ventaja que tengo 9 jugadores me acuerdo que hoy mogolico chupaparónica puta arriba dice muño chavales vamos separando somos downcitos encontrate demarcate mogolico puto color petróleo de mierda la concha de tu abuela mirá mirá este puto juego de lumbra magia oló de lumbra magia y un olor a carboña petróleo llame loco pero yo creo que vi mano el palo el palo el palo el palo el palo porque yo creo que le vi la mano es como el 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 chuchanil boludo si vos si vos si vos lo hace el autista no sabe correr boludo los locales se ponen a sacar hasta acá hay un segundo gol la me canse la verdad voy a perder por un gol puto no por más de un voy a perder con un mal puto miles de roca ah bueno che yo puteo mi bronca queda en el partido pero eh es dificil guardame la bronca en este fuego esta siendo muy dificil hasta ahora mi mal tiempo ya termino si ahora que saco otra chupa por onda oye que frio ah si si ah puta ya no tengo mas cambio pero cuantos cambio hiciste tres ah yo uno hice cambie el el de nanteo porque no me usó la locura si bueno me encanta el este partido se va a producir no tiene chance una y bostiza christian federsen dijo una noticia que dicen no lo ya 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 ah aquí ah esto ha bien bueno mano y no ve chino móvil y con este mano flaco y el colegio del móvil y cada el espectro autista a mi la meto el cuerpo así ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno ah bueno bueno defensa y que hacen al chupaparongas putas eh vamos a subir todo la defensa va a ser arriba pero ah estoy solo estoy solo contra el mundo solo contra el mundo solo solo contra el mundo estoy solo contra el puto mundo estoy solo contra el mundo estoy solo contra el mundo nadie abajo estamos en defensa estamos en defensa no hay nadie abajo es que tiene que quedar la pata porque me están en una puta brunta eh eh disparó de eso putamente impresionante eh amigo corrí no agarró la pelota y segundo que le pegó sin que le pegue ese puto ese puto u no hay nada no hay nada si agarró la pelota parece fútbol ya el que regala mas veces la pelota gana bolu hay hizo rayos 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 y ventellas me gusta el que es real el tema de inventen romando inventen si real la poronga te la saque y te la saque y te la devolvio real mi pija real no no tengo ninguno que esta arriba boludo me bueno me referia a real de de como el arqueo le da rebote y no se va a la mierda con el como que queda en el césped si depende como le pegue uy el partido consiste en que el hijo de puta daimon espere que le pegue le repuesto a morir con ninguno ni uno vino al con su vida vieron cancha de hockey lo apagólico esto y hace rebote para gol que bronca boludo osea no no había una puta victoria mas de pedo regalada imposible boludo que bronca uno autista me tocaron el de equipo boludo me conduce a ese salto yo he tocado yo he tocado que con club con el de esto voy a tocar yo ya esta acá viene acá viene el 3-0 chicos ya esta se acabo 3-0 se adentra en el área y ahora que ¡Es un golado! La ventaja es el 3 ¡Eh! Se puso dentro Tengo 11 modos Como esto llena la cancha es mejor que estos 11 pelotudos La bronta Esto autista Después vemos con equipos grandes Y la dama hay de falta No corre nadie, ya esta Acá viene el cuarto, 4-0 Perdí 4-0 Puedo ejecutar un cable Nadie No detaja Es como que la tiré para arriba y la tiró para el medio Hay unos errores que se notan A la hora de tirar Pero Son mini cortes, son detalles Que no puede arreglar Interofensivo No hay ni de arriba No estaba No 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 Yo ya vi suficiente La verdad ¡Flay! 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 Como el hijo de Flay Se prepara para poner el balón en juego Se da Un semidio jugando al fútbol Un semidio jugando al fútbol No ha habido suerte No ha habido suerte en la acción defensiva No ha habido suerte en la acción defensiva Si la pico mucho se va a la mierda Pero si no la pico mucho es despacito No entiendo Se va a poner vuestras Un venga de el pase de mi la bajas la controlas Cuando tenéis a Jata Muy Jata, boludo Le ha fallado la puntería Tiene mucha habilidad y podría haberlo hecho mejor desde esa posición Pase fallido e interceptan la pelota Se abren huecos y hay jugadores que tienen el pase Una vez que voy despacio el pase la agarra afuera Que no, sigo sin entender Muy bueno, pero Sí, con dos Me encantaba que si te vean la cabeza siguen lo más bien Una vida, con la agra Se me fue Se me fue todo solo hace que controla el medio centro-derecho posición tío pases intercepciones que haga falta bueno lo bueno que tomas abajo y no te parece bien destacado manga de se quedan viendo apuntas que se quedan bueno choco que? si no me dejo 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 no me dejo